Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos un verbo que se utiliza mucho, el verbo tagliare. El significado y concepto lo hemos visto en la lección anterior. Recordarán que este verbo se puede traducir por el verbo español cortar. Ahora nos concentraremos en aprender a conjugarlo en cuatro tiempos. Presente de indicativo, pasado próximo, imperfecto, también de indicativo y futuro simple. Comencemos. El primer tiempo que veremos es el presente de indicativo. En este tiempo el verbo tagliare tiene una pequeña irregularidad. Tan pequeña que casi se podría considerar como verbo regular. Veamos cómo se conjuga. Resumimos el presente de indicativo del verbo tagliare. Y observamos que las terminaciones son las que corresponden a un verbo regular de primera conjugación. O, i, a. Llamo ate, ano. Pero la raíz en la segunda persona singular y primera persona plural, pierde la i, porque si no quedaría duplicada. Como ven, es muy pequeña la irregularidad. Pero ahí está. Veamos ahora el pasado próximo, que como recordarán, se forma con el auxiliar esere o avere, más el participio pasado del verbo que queremos conjugar. El participio pasado del verbo tagliare es tagliato, un participio regular, como lo son la mayoría de los participios de los verbos de primera conjugación. El verbo tagliare se conjuga con el auxiliar avere, por lo tanto el participio pasado permanece invariable en género y número. Yo o tagliato, tu hai tagliato, lei lui a tagliato. Noi abbiamo tagliato, voi avete tagliato. Habrán notado que en estas últimas lecciones he puesto las dos traducciones, las que corresponden al español de España, vosotros habéis cortado, y la que corresponde a nuestro español, ustedes han cortado. Porque he visto que a veces hay confusión. Loro, anno, tagliato. Y aquí tenemos el resumen del pasado próximo del verbo tagliare, con el participio invariable en género y número, porque se conjuga con el auxiliar avere. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Continuamos con el imperfecto del modo indicativo. En este tiempo, el verbo tagliare se comporta de manera regular, como la mayoría de los verbos. Resumimos el imperfecto indicativo del verbo tagliare. Y observamos que es un verbo absolutamente regular. La raíz no cambia. Talia. En todas las personas. Y las terminaciones son las que corresponden a un verbo regular. Vo, vi, va. Vamos, bate, vano. Y para finalizar, veamos el futuro simple. En este tiempo, el verbo tagliare se comporta de manera irregular, porque cambia la A de la desinencia por una E, como lo hacen todos los verbos de primera conjugación en el futuro simple. Resumimos el futuro simple del verbo tagliare. Y observamos que las terminaciones son las que corresponden a un verbo regular de primera conjugación. Pero la raíz cambia la A de la desinencia por una E, como cambian todos los verbos de primera conjugación en el futuro simple. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Vamos. 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 Vamos.